Jordi, hay doble celebración hoy porque es Shakira y Piqué. No, nada más que celebramos en este momento a Shakira. Adelante. Hola Lili y Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saludo desde Barcelona. Me encuentro aquí a las puertas de la casa de Shakira, donde hoy pasó un cumpleaños muy, muy feliz. Pero también les explico que aquí hoy ha pasado de todo. Bueno, les cuento que hoy tuve la oportunidad de entregarle un regalo a Shakira. Si les parece, les enseño en esta pieza que les preparé. Con mariachis, regalos, globos, pasteles y docenas de fanáticos apostados afuera de su casa, así ha celebrado Shakira su cumpleaños el día de hoy. Recordemos que este es el primero que celebra sin Gerard Piqué, quien por cierto también está de cumpleaños. Nosotros, obviamente, en el Gordo y la Flaca teníamos que festejarla y para eso le mandamos a hacer en Madrid un pastel muy especial y desde ahí yo mismo me encargué de traerlo a Barcelona. Tres horas llegamos a Barcelona, vamos directos a la casa de Shakira y le vamos a entregar un pastel del Gordo y Gordo. Y cumplí el objetivo, le entregué el pastel que le mandamos a hacer. Shakira, que es del Gordo y la Flaca, de Raúl y Lili. Es un regalo de Raúl y Lili, ¿vale? Y sí que le gustó el pastel, tanto así que Shakira subió una foto en sus redes sociales agradeciéndolo. Pero este no fue el único regalo que recibió la colombiana. Desde muy temprano empezaron a llegar empresas de transporte con paquetes, cajas, flores y muchos fanáticos locos por verla. Y Shakira los complació. En un momento salió en el carro y pudimos verla sonriente. Al rato regresó y ya caída la tarde, llegó un grupo de mariachis a darle una serenata que le gustó tanto que los invitó a entrar a su casa. Espera, pero, espera. He ido a hablar con uno de ustedes. Tony, no. ¿Le ponemos a tener? Muchas gracias. ¿Vais a estar aquí toda la noche, no? Claro, la idea es compartir con ellos y darles un espectáculo que se diviertan bastante. Shakira hoy la pasó en grande. Hasta su casa llegaron familiares y amigos entre los que se encontraba su instructor de surf. En un momento la cantante se asomó por la ventana para saludar y al final se dio lo que los fanáticos y nosotros, los miembros de la prensa, queríamos. Verla de cerca. Shakira salió de su casa para agradecer todas las muestras de cariño en el día de hoy. Bueno, Lili y Raúl, definitivamente hoy Shakira pasó un día muy, muy feliz junto a los suyos. Y como ustedes saben, Shakira viene de pasar una turbulencia grave como es una separación traumática como la que ha pasado con Gerard Piqué. Fíjense ustedes la fiesta que tiene en estos momentos Shakira. Yo, que llevo 12 años cubriendo noticias de ella, la veo más feliz que nunca. Y así se lo transmití de parte de todo el Gordo y la Flaca y nos envió besitos al show. Bueno, esto es todo desde Barcelona. Regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias, gracias Jordi. Y felicidades a Shakira y Miralín. Muchas felicidades. Un gesto muy bonito que no hace mucha gente. Salió de su casa a darle las gracias a todos los que estaban, a todos los fanáticos que estaban ahí. Eso no lo hace mucha gente. No, Raúl. Y en este momento... Sobre todo a los famosos. Estoy de acuerdo contigo. Y ella, es muy fácil hacer estas cosas porque sentir el amor, Raúl, en este momento y el apoyo que le han dado mundialmente a Shakira. Es un gesto muy lindo también de parte de todos los fans. Y todo el mundo está haciendo y poniendo su granito de arena para que salga de este bache, este hueco que le ha tocado vivir en su vida. Y nada, seguir adelante. Así que felicidades a Shakira. No sabemos por dónde anda Piqué, pero bueno. Pero bueno, señores. Él debe estar celebrando en otro lado, pero qué bueno que Shakira está bien y feliz y que está más, como dice Jordi, más feliz que nunca. Mejor sola que mala acompañada. Estoy de acuerdo. La loba está ahí presente. ¿Y qué les puedo explicar? Que vengan muchos años más. Muchas felicidades. A nosotros nos da mucha pena porque no le pudimos mandar un cake a Piqué para su cumpleaños, ni mariachi, ni nada de eso. Pero mira, le podemos cantar el Happy Birthday aquí mismo. No, no. Lili, ya me damosle un momento. Préstalo, préstalo, préstalo. Cali, yo lo pago en la verdad. Rally. ¡No! 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 Yo le iba a cantar el Happy Birthday. Ok, mira lo que puso Piqué en Twitter. Vamos, vamos a ponernos. Que puso 36. That's it. La edad que él cumple hoy, Shakira cumple 46. El cumple 36, Raul, y para el resto de sus vidas van a compartir dos hijos que tienen que decidir a qué cumpleaños voy, al de mamá o al de papá. Y Shakira Luce, espectacular. Bueno, Happy Birthday, mi Shakira. Te mandamos muchos besos y que de verdad. Mírala aquí, mírala aquí. Aquí está saludando. Ahí había... Raul había visto a Tonino también, el hermano, que está allá con ella. Bueno, pero ahí había salido también y había saludado a todo el mundo. Así es. Ay, tan bella. Qué bueno que lo está pasando bien. Oigan. Happy Birthday to you. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa!